En prótesis sensoriales hablamos de esos diseños que nos permiten comunicarnos y sentir procesos de gran escala que muchas veces no somos capaces de entender porque nos quedan demasiado lejos o son demasiado amplios y grandes para que en realidad los percibamos. Estoy hablando por ejemplo del deshielo, del glaciares o de procesos ecológicos que pasan en todo el planeta. Entonces hay diseñadoras que se dedican a hacer artilugios, tecnologías que nos permiten mediar esos procesos y que los podamos sentir con nuestro propio cuerpo. Pero también otras maneras de entender cómo lo tecnológico puede ayudar a nuestra relación con el agua. Esta es una obra que se llama Neopullers de Claudia Paredes Intriago y es de gran actualidad porque lo que propone es cómo utilizar una tecnología como tradicional, como el botijo, para solucionar un problema como el de los centros de datos. Sabemos que los centros de datos consumen una gran cantidad de agua para la refrigeración de los servidores y lo que propone Claudia es una tecnología tradicional como la del botijo para solucionar un problema contemporáneo como el de los centros de datos y su uso del agua.